¡Feliz encuentro a todos y a todas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Isaac Mora y les doy la bienvenida a un video más de WitchiSack. Hoy vamos a hablar de las cosas más raras, extrañas e increíbles que la gente cree acerca de los muñecos trolls. ¡Comenzamos! Pero antes como siempre los invito a que se unan a mis redes sociales, a mi Facebook y a mi Instagram. Además que se suscriban a este canal porque es gratis. En mis redes sociales podemos estar en contacto de manera más directa. Los trolls, al igual que los elfos, lamentablemente también tienen muy mala fama pero muy inmerecida e injustificada. Pero la gente cree cosas increíbles sobre ellos. Si tú tienes miedo de los trolls, pues te invito a que veas este video porque te va a servir mucho si quieres adoptar uno. Las cosas que más miedo le tiene la gente a los trolls es que si son malos. En realidad no son malos. Son seres un poco diferentes de los elfos y de las hadas. Pero no por eso significa que sean malvados. Son seres más caprichosos, más traviesos y que eso sí, necesitan más cuidado. Rápidamente una leyenda dice que los trolls provienen de un troll gigante malvado pero que convirtió a una villa de humanos en pequeños trolls. Por eso tienen su lado bueno, su lado humano y su lado oscuro que es de troll. Otra de las cosas curiosas que la gente cree es que ellos, las figuras, si las pones junto con tus figuras de hadas, con tus figuras de duendes, gnomos y elfos, que los trolls se van a comer a las hadas o a los gnomos o a los duendes. En realidad esto pues no tiene sentido porque no dejan de ser figuras, muñecos. Sí que tienen una energía, nunca hay que olvidar que son figuras mágicas como amuletos. Una energía, una fuerza que te atrae las vibraciones de abundancia, de cuidado, de salud, etc. Al igual que los elfos. Pero una figura no se va a comer a otra figura, ¿estás de acuerdo? Puedes poner a tus trolls junto con tus hadas, junto con tus demás elementales, sin ningún problema. Algo que dice la gente es que a los trolls, tanto de estos muñequitos como a los trolls noruegos, hay que jalarles el cabello fuertemente para pedirles un deseo. Esto no es en serio ni es necesario, ni siquiera es recomendable. ¿A quién le va a gustar que lo maltraten? Lo mejor es que a tu troll le pidas los favores, le pidas los deseos, acariciándole el cabello. Es mucho mejor y más bonito, ¿sí o no? Otra de las cosas loquísimas y raras, que no tienen sustento ni nada por el estilo, es una vez un supuesto chamán, de lo cual dudó que sea, dijo que los trolls traen la desgracia a las casas. Porque él una vez estuvo con una familia a la cual le fue a hacer una limpia y se dio cuenta que algo había provocado que esa familia se fuera en declive económicamente y le dijeron que habían adquirido una figurita de troll y él supuso que el troll había traído la obscuridad a su casa. Él dijo también que cuando hizo la limpia, supuestamente echó alcohol y fuego y que alrededor del piso empezó a levantarse como una especie de tumba de sepulcro que quede claro, los trolls en realidad no traen desgracias y menos harían que la gente fuera pobre, sino todo lo contrario. Los trolls son elementales de tierra y los elementales de tierra pues atraen la abundancia y la riqueza a las personas que los tienen. Otra cosa curiosa fue que una vez una suscriptora me escribió me dijo, oye, lo que pasa es que yo quiero tener un troll en mi casa pero tiene mucho miedo mi esposo porque dice que qué tal si cuando lo tenga el troll le pide un sacrificio de su dedo y yo así de, en serio, me dijo, sí, sí es cierto que él cree eso le digo, no hombre, ¿cómo crees? Los trolls no necesitan sacrificios de tu dedo ni del dedo de tu esposo es más, no, 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 no y es que dice que oyó que los trolls comían carne humana pero no esta clase de trolls ni los trolls de cabellito los que supuestamente la mitología nórdica, escandinava, noruega decía que se comían a las personas, eran los trolls gigantes los que eran montañas o hechos de piedra hablando de piedras dicen que tus trolls se van a morir si los pones en el sol que se van a convertir en piedra fíjate que eso tiene que ver mucho con la mitología nórdica que decía que los trolls no soportaban la luz del sol y era cierto que se convertían en piedras por eso en Noruega hay muchas montañas que dicen que fueron trolls en el pasado en realidad estos muñequitos nuevamente volvemos a entender que son muñecos, figuras pero si curiosamente si los pones al sol los trolls originales cuando los pones al sol mucho tiempo mucho tiempo se empiezan a descomponer como están hechos de caucho como que se empiezan a hacer cafés y se empiezan a quebrar otra cosa que la mayoría de la gente cree es que los trolls al igual que los elfos se van a mover que van a andar caminando por ahí esto no es cierto tampoco se pueden mover porque pues son figuras igual no pueden comer no se van a comer la comida si van a absorber la esencia de las semillas de girasol del vino de la copita de agua que les dejes la absorben lo van a agradecer pero pues tampoco se van a comer las cosas y no se van a andar moviendo no tengan miedo díganle a su mamá a su papá y a sus tíos que no pasa nada otra cosa que dicen las personas sobre los trolls es que son satánicos que vienen del diablo eso es una ridiculez con todo respeto los trolls no provienen de la mitología ni de las creencias judeocristianas ellos provienen de los vikingos de Noruega de Escandinavia de Dinamarca en donde en esas épocas antiguas no creían en un diablo y ni siquiera tienen una connotación diabólica realmente entonces hay que dejar de creer que cualquier cosa que no sea cristiana que pertenezca a otra religión a otras tradiciones ya por eso ya es malo y satánico pues no en realidad como siempre les he dicho los trolls fueron inventados primero que la noción del diablo hay otra creencia también bien loca que dice que los trolls y en general todos los elementales odian a los seres humanos porque ellos fueron creados primero y habitaron la tierra primero que toda la humanidad lo cual es cierto los elementales fueron los primeros en ser creados para cuidar la tierra la naturaleza todo lo que iba a vivir según la mitología pagana sin embargo esto no significa que odien a los humanos si es cierto que no les gusta mucho a la gente porque es muy ruidosa porque contamina porque crea edificios de metal de cemento concreto y acaba con la naturaleza y mata a los animales por eso no les gustan pero de ahí a odiarlos y matar a los humanos nada que ver yo siento que los trolls tienen todavía más mala fama que los elfos porque la gente dice que son muy feos que espantan que dan miedo a mi no me parecen feos si tienen rasgos muy toscos la nariz muy grande cola orejas grandotas pero a mi me parecen preciosos no tenemos que irnos con el concepto de belleza de siempre que alguien impuso hace mucho dicen estos trolls fueron creados por un sacerdote satánico hace mucho en la edad media que él invocó al diablo y que talló en madera esos trolls y que hizo un ritual para darles vida que por eso esto proviene del satanismo en realidad esto todavía otra vez es una tontería porque ya lo vimos los trolls fueron inventados fueron creados la creencia la creencia es más antigua que la creencia del diablo entonces no puede ser que hayan inventado o tallado en madera a los trolls un sacerdote satánico porque cuando inventaron a los trolls los sacerdotes satánicos todavía ni siquiera existían hay una leyenda que por ahí escuché que dice las personas o algunas personas que ellos eran niños y que supuestamente se volvieron muy malvados y que cuando crecieron dios los convirtió en trolls en castigo habían oído esa leyenda pues yo también me sorprendí mucho como ustedes cuando la escuché esta es muy conocida este mito porque seguramente hasta tú mismo lo crees dicen que los trolls se roban tu dinero y que si tienes dinero en tu casa es muy probable que se te pierda eso tampoco es cierto porque recuerden que ya habíamos visto que los trolls al contrario en vez de robarte dinero te traen a tu casa la abundancia la prosperidad y mejoran tu economía como conclusión sacamos que en realidad no debes de tenerle miedo a los trolls si son unos seres un poquito más caprichosos y que requieren más cuidado que un elfo pero no te van a hacer maldades si no lo haces si requieren que les acarices el cabello de vez en cuando que les dejes sus semillas su vino su botellita o su licor si y tantita agua pero son seres nobles y cariñosos que si tu les hablas amablemente ellos también van a estar contigo de una manera muy bonita aunque acaban de hacer una película hace poquito dos películas de trolls que a mi la verdad no me gustó pero pues lo puedes ver habla de unos trolls que son así de cabellito de colores y que cantan y que bailan y todo eso pero bueno esta muy alejado de la realidad de lo que es un troll realmente pero la puedes ver si te interesa gracias por haber visto este video les agradezco no olviden darle manita arriba si les gustó y si me ayudan a compartirlo también estaría padre yo soy Isaac Mora me despido de todos y todas ustedes no sin antes desearles bendiciones y mucha luz y nos vemos la próxima bye bye chau